reflexión y después de la reflexión escuchamos si alguien tiene alguna intención en particular para ponerla adelante y entonces empezar gracias holguita también eh muy bien muchas gracias vas a tratar de recordar lo que era no lo había visto de esa manera bueno entonces vamos son las quedan dos minutos más que le vamos a presentar a nuestra madre esta mañana esta tarde mira gloria yo quiero compartir algo que me pasó hace dos días adelante el señor bueno yo voy a decir me cuido no cabe duda les voy a compartir yo vivo fuera de la ciudad tengo unos pollitos les voy a compartir así rapidito tengo unos pollitos y fíjese que por la tarde después de que terminamos el rosario le digo a mi esposo vamos a darle de comer a los pollitos y nos fuimos y algo que pues yo así digo no cabe duda que la mano de Dios donde quiera él está con nosotros fíjese que me dice mi esposo tenemos el alimento para los pollitos entonces me dice mi esposo mira sabes que dice vamos a cortarles este sacatito así dice y se los ponemos adentro dice para que ellos pues puedan también comer lo que es la hierbita mire algo tan sorprendente donde yo puse la mirada de ir a cortar ese esa hierbita estaba una víbora era una víbora de cascabel este yo la miré porque pues yo no sé si la toqué o no pero no sé me asusté y a la vez no y cuando tengo mi mano así cortando la hierba y que la miro le grito a mi esposo le digo una víbora y me dice él te picó le digo no le digo no le digo creo que está muerta y no estaba muerta y yo no me canso yo veía yo veía al cielo y le digo a mi esposo no cabe duda que el señor está con nosotros donde quiera que andamos le digo porque mira le digo ahí está él pues era una víbora grande y yo no la miré y este y yo si la verdad cada día no me canso de darle gracias a dios en todo momento porque en todo momento y en cualquier lugar el señor está con nosotros cuando nosotros tenemos la mente y el corazón puesto en él y él me cuidó él me cuidó porque dije dios mío si me hubiera picado que hubiera pasado yo me recordaba del rosario me recordaba de la coronilla dije no pudiera estar en 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 conexión con lo que es el rosario y la coronilla dije ni a las 12 hubiera podido estar pero qué grande y poderoso es el señor él protege de todos sus hijos y él nos protegió él me protegió a mí porque digo pues yo no sé creo que no sé si la toqué o no pero eso era eso era lo que yo quería compartir ese testimonio ese testimonio de poder del señor holguita mil gracias pero también nos haces pensar como en cualquier momento puede haber pequeños no sé accidentes lo que sea sí y guau guau gracias a dios gracias a dios y ahora sí en todo momento digo señor donde quiera estás con cada uno de nosotros no simplemente con mí con todo mundo con todos sus hijos y él nos cuida que nos protege porque nos ha enviado amén amén bien entonces vamos a iniciar la reflexión gracias holguita por ese testimonio iniciamos la reflexión e inmediatamente el rosario de este día jueves misterios luminosos 8 de abril reflexión el milagro del nacimiento cualquiera que haya parido un niño sabe que el parto es doloroso difícil y jaleoso no es sorprendente que algunos escritores espirituales de los primeros años de la iglesia alegaran que maría se le ahorró el proceso normal cuando dio nacimiento a jesús algunos han sugerido que jesús salió de su matriz en una suerte de cesárea sin sangre otros optan por una entrada más normal pero sugirieron que maría no había sentido dolor o molestia alguna durante el parto y el alumbramiento aunque pueda parecer más santo ahorrarle a maría el dolor del parto que hay de malo en hacer las cosas al modo natural jesús fue concibido milagrosamente eso es cierto pero porque este habría de requerir también la intervención divina para su nacimiento el nacimiento es ya lo bastante milagroso tal como es porque iba a querer Dios hacer ese milagro doblemente milagroso aunque sabemos que mucho aunque sabemos mucho sobre el parto los científicos apenas han empezado a comprender que en en cierto modo los riesgos del proceso del parto ayudan a preparar al niño para la vida fuera del ítero de hecho el proceso del parto puede en verdad ser un reflejo del proceso de la muerte por el cual pasamos a una nueva vida si jesús pasó por una muerte ordinaria porque no habría de haber pasado por un nacimiento ordinario y porque maría no debía tener la extraordinaria experiencia de hacerse madre de modo ordinario que considero un milagro creo que lo ordinario puede ser milagroso reconozco que algunas experiencias ordinarias son ya realmente milagroso milagroso realmente para mí un nuevo amanecer ya es un milagro de vida cuántas personas no mueren de un paro cardíaco inatropellamente de cualquier o cualquier cosa más sin embargo todos cada día es un milagro de vida con sus altas o sus bajas el sol sale todos los días también es un milagro amén a quien le toca a de maría purísima pido por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro nombre del padre del hijo del espíritu santo amén señor mi jesucristo dios y hombre verdadero me pesa de todo corazón de haber pecado porque mereció el infierno y he perdido el cielo sobre todo porque te ofendí a ti que eres donada infinita a quien amo sobre todas las cosas yo propongo firmemente con tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones próximas del pecado confesarme y cumplir la penitencia confío me perdonarás por tu infinita misericordia amén abre señor mis labios para lavar y bendecir a vuestra santísima madre maría santísima de los dolores limpia señora vuestros corazones inflama vuestra voluntad para que dignamente y devotamente recemos la devoción de vuestro santísimo rosario y merezcamos ser oídos ante el acatamiento de vuestra divina majestad para que con el padre el hijo el espíritu santo amén maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparamos gran señor oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorro especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia los misterios que vamos a meditar hoy son luminosos primer misterio el bautismo de jesús en el jordán padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también los otros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación más líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jes santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Señora y Madre de Dios. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorro especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Pidamos a la Santísima Virgen que por el bautismo de su divino Hijo nos obtenga un corazón limpio y un espíritu nuevo para realizar a la perfección nuestro apostolado con el prójimo. Segundo misterio, contemplemos el milagro de Jesús al transformar el agua en vino en las bodas de Cana. Hubo un casamiento en Cana de Galilea y la Madre de Jesús estaba presente. Fue invitado también Jesús con sus discípulos. Habiéndose acabado el vino, díjole la Madre de Jesús a éste, no tienen vino. Jesús respondió, mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? No es aún llegada mi hora, dijo la Madre a los servidores. Haced lo que él os diga. Había allí seis tinajas de piedra para la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres medidas. Díjoles Jesús, llenad las tinajas de agua. Las llenaron hasta el borde y él les dijo, sacad y ahora llevadlo al maestro. A la sala, se la llevaron. Y luego que el maestro probó el agua convertida en vino, él no sabía de dónde venía, pero lo sabían los servidores. Llamó al novio y le dijo, todos sirven primero el vino bueno y después de que los invitados han bebido bien, sirven entonces el peor, pero tú has guardado hasta ahora el vino mejor. Ese fue el primer milagro de Jesús. Juan 2, 1, 11. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Amén. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 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 Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 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 Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 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 Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Gloria, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, María, Madre de Dios, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Señora y Madre de Dios, Señor. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorro especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Pidamos por intercesión de la Santísima Virgen la gracia de tener una confianza inalterable, pura y creciente en su omnipotencia suplicante. En el tercer misterio, contemplemos el anuncio del reino de Dios y el convite a la conversión. Después que Juan fue preso, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio de Dios y diciendo, cumplido es el tiempo y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vinieron trayéndole un paralítico que llevaban entre cuatro, no pudiendo presentárselo a causa de la muchedumbre. Descubrieron el tejado en el sitio en el que él estaba y habiendo hecho una abertura, descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 1.14. Jesús nos enseña divinamente cuán necesario es para formar parte de su reino y en esta tierra, creer en él y amarlo. También somos invitados a meditar en el misterio de la misericordia del Salvador. Este perdón comenzado por el divino maestro, proseguido, proseguirá hasta el fin del mundo, especialmente a través del sacramento de la reconciliación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientres. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientres. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientres. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientres. Jesús. Santa María, llena eres de Jesús. Santa María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientres. Y bendito es el fruto de tu vientres. Jesús. Santa María, llena eres de Dios. Santa María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientres. Jesús. Santa María, llena eres de Jesús. Santa María, llena eres de Dios. Santa María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientres. Santa María, llena eres de Jesús. Santa María, llena eres de gracia.p erreichen. Santa María, llena eres de gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como en nombre de siglo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampara nuestra Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorro especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Pidamos por intercesión de la Santísima Virgen la gracia de tener un arrepentimiento sincero de todas nuestras faltas, indispensable para anunciar eficazmente el reino de Dios. En el cuarto misterio, contemplemos la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a parte a un monte alto y se transfiguró entre ellos. Brilló su rostro como el sol y sus vestidos se volvieron blancas como la luz y se les aparecieron Moisés y Elías. Hablando con él, tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Aún estaba hablando cuando los cubrió una nube resplandeciente y salió de la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron sobre su rostro, sobrecogidos de gran temor. Pero Jesús se acercó y tocando los dijo, levantaos, no temáis. Alzando ellos los ojos, no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Al transfigurarse ante los tres apóstoles, Jesús fortaleció nuestra esperanza en la vida eterna, ayudándonos a soportar los sufrimientos y probaciones de esta tierra. Al saber la gloria que nos espera, tenemos más paciencia en medio de las tribulaciones. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad, con la tierra, 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 con la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salva, María, llena a él de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salva, María, llena a él de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salva, María, llena a él de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salva, María, Dios te salva, María, llena a él de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salva, María, llena a él de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salva, amén. Dios te salva, María, llena a él de gracia, el Señor es contigo. Dios te salva, María, llena a él de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salva, María, llena a él de gracia, el Señor es contigo. Dios te salva, María, llena a él de gracia, el Señor es contigo. Dios te salva, María, llena a él de gracia, el Señor es contigo. Dios te salva, María, llena a él de gracia, el Señor es contigo. Dios te salva, María, llena a él de gracia, el Señor es contigo. contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia en la vida y en la muerte amparanos tu gran señora oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorro especialmente a las más necesitadas de tu vida misericordia amén amén pidamos por intercesión de la Santísima Virgen la gracia para perder la convicción de la gloria que está reservada para los que perseveran para jamás desanimarnos a lo largo de nuestra existencia en el quinto misterio contemplemos la institución de la Eucaristía en la última cena mientras comían Jesús tomó pan lo bendijo lo partió y dándoselos a los discípulos dijo tomad y comed este es mi cuerpo y tomando el cáliz dando gracias se los dio diciendo beban todos de él porque esta es mi sangre la sangre de la nueva alianza que será derramada por muchos para la remisión de los pecados os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi padre Mateo 26 del 26 al 29 que más nos podría haber dado Jesús se hizo comida y bebida para para que pudiésemos participar eternamente de su propia vida bajo bajo del cielo y asumió la sustancia del pan y del vino para elevarnos a la convivencia con Dios al comulgar nos asemejamos por momentos a maría poseyendo el cuerpo y sangre alma y divinidad de Jesús en nuestras entrañas padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo bendita tú que tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como eran en principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, madre de gracia, madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, oh gran señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Pidamos a nuestra señora del santísimo sacramento, la gracia de crecer ardorosamente en la devoción neoparística, y de jamás perder la oportunidad de comulgar con toda fe, esperanza y amor. Oh soberano santuario sagrario del verbo eterno, vibra de infierno a los que rezamos tu santo rosario, emperatriz poderosa de los mortales consuelo. Ábrenos virgen en el cielo con la muerte dichosa, y danos pureza de alma tú que eres tan poderoso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos y párganos de todo mal. Amén. Alabemos a María, hija predilecta del Padre eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alabemos a María, madre amable de Dios, hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alabemos a María, esposa fidelísima del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, templo, trono y sagrario de la trinidad, virgen concebidas en la culpa original. Socorro nos madre mía en la mayor necesidad, líbranos de vivir y morir en pecado mortal. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de él. A ti suspiramos, teniendo yo la esperanza valida de lágrima. Vea pues, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, con tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a tu luz, fruto bendito, en tu vientre, oh clemente, oh piadoso, oh dulce siempre, virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de benditar las divinas gracias y conquistar los hijos de su Señor Jesucristo. Amén. Rezamos un Padre nuestro y un Ave María por las intenciones de Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga el susto de nuestro día. Hagas de no sé, míster, como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre". Perdóname nuestras sorrendas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentaciones, y líbranos de todo mal. Amén. Amén. Dios te salve María, la eres de gracia. El Señor es contigo, bendita es tu bendición de todas las mujeres y bendito es tu bendición de tu bendición de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Escúchanos. Dios, Padre, creador del mundo, ten piedad de nosotros. Hijo redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre purísima, ruega por nosotros. Madre castísima, ruega por nosotros. Madre intacta, ruega por nosotros. Madre incorrupta, ruega por nosotros. Madre inmaculada, ruega por Madre amable Madre admirable Madre del buen consejo Madre del creador Madre del salvador Madre de la iglesia Ruega por nosotros Virgen prudentísima Ruega por nosotros Virgen digna de veneración Ruega por nosotros Virgen digna de alabanza Ruega por nosotros Virgen poderosa Ruega por nosotros Virgen clemente Ruega por nosotros Virgen fiel Ruega por nosotros Espejo de justicia Ruega por nosotros Trono de sabiduría Ruega por nosotros Causa de nuestra alegría Ruega por nosotros Ruega por nosotros Paso espiritual Ruega por nosotros Paso honorable Ruega por nosotros Paso insignia de devoción Ruega por nosotros Rosa mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Ruega por nosotros Torre de marfil Ruega por nosotros Casa de oro Ruega por nosotros Arca de la alianza Ruega por nosotros Puerta del cielo Ruega por nosotros Ruega por nosotros Estrella de la mañana Ruega por nosotros Salud de los enfermos Ruega por nosotros Refugio de los pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Reina de los ángeles Ruega por nosotros Reina de los patriarcas Ruega por nosotros Reina de los profetas Ruega por nosotros Reina de los apóstoles Ruega por nosotros Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de los confesores Ruega por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina asunta al cielo Ruega por nosotros Reina del santísimo rosario Ruega por nosotros Reina de las familias Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Bajo tu ampara nos acogemos Santa Madre de Dios No desoigas nuestras súplicas en las necesidades que te presentamos Antes bien líbranos siempre de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Oración Concédenos Señor a nosotros tus siervos gozar de perpetua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María vernos libres de las tristezas de esta vida y gozar de las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Dulce Madre ven conmigo de tu vista no me alejes ven conmigo a todas partes y nunca sola nos dejes tú que nos proteges tanto como verdadera Madre el Padre el Hijo del Espíritu Amén Amén Ave María Purísima Muchísimas gracias estaba yo aquí voy a poner en pantalla no le voy a pedir a Alex porque está trabajando y no la dice no lo quiero agarrar en medio de su trabajo pero estoy poniendo en pantalla espero que permítanme regresarme ¿te refieres a mí Gloria? sí sí está ahí a ver si alcanza a saber Alex voy a hacer una invitación tú dime si le alcanza a saber sí lo estoy haciendo grande ah muy bien ¿qué te parece les invito para que me vino durante el rosario la idea de cerrar con una oración a nuestro querido San José incorporarlo a la oración en este momento yo estoy poniendo la oración bien a ti bienaventurado San José que estaba incluida dentro de la encíclica sobre la devoción de San José del papá de León XIII entonces Alex si estás ahí nos pudieras hablar con este oración con pantalla si te es fácil si no te ayudo con mucho gusto no sí sí estoy hoy ando solo oh muy bien es que los jueves los jueves trabajo solo mando al grupo a otro lado y yo me vengo solo todos los jueves ya que es bueno saberlo bien vamos a San José entonces a ti oh bienaventurado San José ay me me estás moviendo perdóname yo lo quise hacer grande y te lo moví ahí está ya no voy a mover prometo levantar las manos ok a ti bienaventurado San José acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa solicitamos también confiadamente tu patrocinio con aquella caridad que te tuvo unido con la inmaculada Virgen María Madre de Dios y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades protege oh providentísimo custodio de la divina familia la escogida descendencia de Jesucristo aleja de nosotros oh padre amantísimo este flágelo de errores y vicios asístemos propicio desde el cielo en esta lucha contra el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús hacia ahora defiende la santa iglesia de Dios de las hostiles incidencias incidias y de toda adversidad y cada y a cada uno de nosotros protégenos con tu constante patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza amén muchísimas gracias Alex muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y mañana primero Dios esperamos unirnos muy importante dinos lo que nuestra madre hace por ti dinos lo que nuestro sacose custodia hace por ti dinos lo que en el encuentro con la misericordia hace por ti porque ese testimonio dice nos hace testigos de esos momentos de resurrección hoy en día hoy en nuestra vida amén 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 amén